Hola que tal a todos ustedes, esta es una nueva guia de... vamos a poner Banger Manci 88 o Necrobanger 88, como ustedes gusten, esto es Parasite Diff. Sin duda, el Playstation tuvo juegos buenísimos durante la época de los 90's a finales de década y principios del nuevo milenio. Uno de ellos está este famosísimo RPG, bueno ni tan famoso, muy poca gente lo conoce, pero sin duda fue una obra maestra y digamos que fue el primer miedo, el primer juego que dio miedo en un RPG. Difícil de creer, pero así es. La música no tiene madre, es la mejor. 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 Cuando los RPGs de Japón antes eran bellos. Lástima, ahora ya no. Bueno. What the fuck? Ok, vamos a pretender que ya tenemos el juego nuevo y vamos a darle en juego nuevo o juego extra. Juego nuevo, qué chingados. Lentamente nos vamos a hacer una escena en la que debería de sonar una canción. En la cual no está asolando por una opción que me faltó activar en el intro. Lo único malo de este juego es que no puedes saltar las escenas. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Pero no puedes saltar ninguna de las escenas. ¿Por qué? Vete todos a ver. El juego no quiere. No quiere enseñarte las canciones. El Carnegie Hall. Uno de los mejores teatros que hay en Estados Unidos. Como si me importara. Está ahí. Luego llega una limusina que no sé si existen de ese tamaño. Bueno, en ese año sí existían. Si hay unas pinches limusinas Homer. Que no mames, están del tamaño de la chingada. Y de repente se pizzelea todo y todo se ve como la mierda. No, no es cierto. Ok, tipo güero. What the fuck? ¿Un tipo güero que quiere ligarme? Mira, yo soy rubia y estoy bien buena. ¿Qué decíamos? ¿Qué ocurre? ¿Es la única vez que quieres venir a la ópera? Ok, ya. Está en español, no me acordaba. Como sea. Tengo 25 años. Me llamo... Ay, ya... 88. Haya 88. Ay, ya 88. Valga la redundancia. Lo malo es que esto de leer es aburrido. Se supone que este tipo me trajo al pinche baile. Según me iba a pagar todo. Pero no, es un asno que no paga nada. Así que yo tendré que entrar solita a la ópera. Ópera, se supone. Mira, cuando corro, nada más parece que doy un paso. Echenle la culpa a la mala configuración del emulador, obviamente. Y cuando tú entras a la obra de teatro, en este caso a la ópera, se supone que debería de comenzar una canción. Pero a veces la canción como que aturde, no sé. Lo cual es raro. Normalmente debería de decir... Tren, ten, 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 ten... Órale, papá, déjame casarme. Déjame casarme con esta mina. Déjame casarme con la güeya esta. Ahora sí que sé que es güeya. Olvídalo, ni madres. Si te casas con ella, pues... Todos van a morir. Pues mira, yo no sé quién inventó tal pendejada, pero pues... Ella es el amor de mi vida. Y ya. Pero es el demonio. Y ya, pinche... Guarurá, quémala y entiérrale algo. Y luego... Oh, detente. Y luego se voltea y dice... Oh, padre, no... Si la tendencia es a morir quemada, te pido que mora también con ella. ¿Qué chingón sería una obra de teatro? Sería lo más fome del mundo. Ahora sí sé que es fome. Aprendo chileno. Mientras todos deprimidos... La escuchan cantar y dicen... Ese es el canto de la muerte. Cuando de repente... Mira, tengo pupilentes... Verdes... Y ahora muere, puta. ¡Esta armadura pesa demasiado! ¡Wow! Mira, hago magia... ¡No! ¡Yo quería a Hogwarts! Todos empiezan a quemarse... ¡Quemarse, quemarse, 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 quemarse... ¡Yo no quería esto! ¡A la mierda! Y bueno... Así es como descubrimos que todo se ha ido a la mierda. Gracias a los plugins de audio que no sirven. ¡Ah! ¡Oh! ¡Jesús! ¡Yo lo quería! ¡Por Dios! ¡Yo! ¡Ábrete! Abrete es como decir a la mierda... O algo así. Bueno... ¡Haya 88! Este... ¡Coja! Porque me doy cuenta. Aquí decimos coja a una persona que le falta una pierna. No sé. Pero bueno, es igual. Ya. ¡Pinche madre! ¡Pinche madre! ¡Hora! ¡Policía! ¡Quieta! ¡NYPD! ¡Ah! Sí, sobreviví. Porque... ¡También tengo pupilentes verdes! ¡Ja! Luego nuestras células intentan comunicarte. ¡Grandioso bebé! ¡No te creo! Creo que es hora de que mueras. Recomiendo que si pueden... Cambien su arma por club para no gastar balas. Digo. Si son más compulsivos ahorra balas como yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pedo con esa risa falsa? Yo no te hice nada. Tú solito te curaste, pendeja. Nuestros cuerpos se inundan a comunicar. Ok, ¿de dónde saqué la pistola? Me habla de un poder. Debería saber que yo también tengo... Flash blanco. ¡Flashback! ¿Qué es esto? ¿Una cama de hospital? Pendeja. Eso soy. Eso soy. Bueno, ya. ¿Qué fue eso? ¡Ah! Ya me voy. Soy el fantasma blanca. Ok. Ah, mira. Ya se escuchan los dos pasos. Qué raro. Uh, chidos bugs. Tendré que bajar, pero será en otro momento. No, dije que en otro momento. No me acordaba que este juego está en español, pero bueno. Por cierto, los que quieran bajar juegos de PlayStation 1, normalmente deben de buscarlo por torrents. Y no, busquen en páginas como Emudesk. También está Emu Paradise. Hay bastantes que contienen todavía roms de juegos de este tipo. Ahí fue donde encontré Twisted Metal, Metal Gear, Siren Hill, este... Alien of the Gaia. Todo ese tipo de juegos de PlayStation 1. Castlevania. Son buenas fuentes para jugarlo. Oh, Dios mío. Estoy manca. ¡Mira! Barbacoa de humano. Y más Barbacoa de humano. ¿Así se ven los humanos hechicharrados? Creo que sí. Normalmente. Aunque deberían de verse derretidos o con puros huesos y quemados completamente. ¡Ey! Soy una policía. No me disparen. Miren, les voy a enseñar mi placa que casualmente tendría metida entre las tetas. Ahí está. Miren. ¡Oh! Qué alivio lo tenía entre las tetas. Bueno, hablan con este cabrón. Les va a curar. Nada más lo va a curar una vez. O sea, curar me refiero a agarrarle las pubis también. Y el gordito de acá te da balas. Y te agarra la pubis. Mira, mira, mira. Te agarra las pubis. Te agarra las pubis. Te agarra las pubis. Y después dice... Oh, ya no tengo con qué pagarte. Por eso ya no te daré balas. ¡Qué mierda de policía! ¡Demasiado mierda! Ahí está. Abre la puerta. Ya. Ahora. Muy silencioso este juego, por cierto. Ya está. Y ahí habría hasta demasiado... Ustedes saben. Cojita. Cojita. Let's go overboard. Este lado es mucho mejor. Y ahora sí podemos tirarnos por ahí y suicidarnos un ratito. Clásico. Una niña extraña. ¡Niña troll! ¿Por qué te ríes de mí? Esa es la niña troll. A partir de ahora la niña troll se va a reír de nosotros cada que no vea nada más porque se le antoja. Y me va a deprimir mucho. Esa chica. No puede ser. Es la niña troll. Es la niña troll. Y yo sigo manquita de un pie. Manquita. No sé. Sería. No sé. ¡Ja! Los tlacuaches mutantes de... Durango. ¡Guácala! ¡Muere, rata! ¡Muere! Ahí está. De dos madrazos muere la estúpida rata. Lo bueno es que el bate siempre es efectivo. ¡Gracala! ¡Jesús! ¿Qué hizo él con la rata? ¿Qué hace aquí? Abrir habitaciones. Como esa que está ahí. No más acérquense al tercer casillero. Al segundo. Él lo van a encontrar hablando y va a decir... Urg, todavía sigues vivo con todo el cuerpo quemado Déjame llamar a un médico Melissa es un monstruo No intentes hablar, Melissa, Melissa Ella era la mejor actriz, ella era ahora por Suzanne Tienes que lograr pararla No, despierta, aguanta Actriz dice O punto, 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 punto Lo que quieran interpretar Es muy bonito que no le pongan nada de seguridad A los candados de estos Lo que sea, closets, que se yo Lockers Bueno, este, si, lockers Casilleros Ah, mierda Muere No creo que fuera tan sencillo Matar dos ratas Soy de la policía Usted es la que se ha asustado Yo estaba perfectamente Solo personal autorizado Debes evacuar de aquí, por favor ¿Estás bromeando? Yo no me voy a morir todavía Ok ¿Para qué levanta la pistola Si ya sabe que ya se quemó? Porque sí, señores Este, se supone que aire Donde yo estoy Cualquier persona podría morir Simplemente por Por estar ahí O sea La mitocondria anda por el aire Y digamos que es como un tipo de chancro Nada más te encuentra y te mata Así de original Así de original, señores Siempre No se han dado cuenta Que en los RPGs japoneses Siempre tiene que haber Una niebla Algo Algo que indique Que los monstruos están ahí Así es en todos los RPGs Y pues aquí no es niebla Aquí son mitocondrias Hay mitocondrias en el aire Y por eso Hay monstruos Como esas ratas Y lo peor de todo es que Esas ratas tienen Pelos amarillos A ver Por aquí Vamos a ¡Wow! Cadáver Dame llave Ahí está Calor Calor, calor Ayuda Solo repite lo que todos decían Es normal Y recomiendo que pasen Muchas veces Por las mismas partes Para que vuelvan a salir Más monstruos Eso les va a ayudar Mucho en subir Experiencia rápido Ese juego A veces requiere Que ahorren Lo más que se pueda Ya sean balas O ya sean medicinas Porque no es tan fácil Este juego Se ve fácil Pero no Miren ahí está El payaso muerto Pinche pendejo Es un problema Por no haberse revisado Bien